Vas en afeitar, dice el sheriff del lugar, y además con tías buenas... Mi rollo es el rock. Los lunes de 10 a 12 de la noche, en el 96.7 de la FM. Y al infierno me condena... Carragón a radio. Mi rollo es el rock. No miras por ti porque eres historia. El cuerpo de Cristo cometió una hostia. No se quema en tu penitencia. Sacrificate, te manda a la iglesia. Pobre crey en Dios para alcanzar la gloria. Pero Dios no te bendice. Dios te odia. Dios te odia. Dios te odia. Bueno, recién se estrena este 2016, que es el año en que estos sujetos que tengo al lado... Bueno, tú llevas desde el principio, ahora hablaremos con Curro. Vikingos... Hacemos 20 años este año. 20 años... 20 años, no son nada. 20 años de narco aquí en Vila Seca, que es donde os descubrí yo a vosotros. A las 5 de la mañana o así, presentabais el Satán Vive. ¿Cuándo eras joven? Era cuando... No, hombre, cuando eras menos viejo. Cuando eras menos joven. Ahora soy jovencísimo. Tengo solo 27, que aparento menos. Ahí está, sí, mucho más 26, ¿verdad? Tengo 26. ¿Cuántos tengo, Curro? ¿Cuántos tengo? Tiene 40 y pico. ¿Cómo voy a tener 40 y pico? El tirón. Hombre, que tengo 36, voy a hacer 37. Bueno, pero aparenta 40 y pico, vamos, a mí que me lo cuentas, te la ha pegado mucho. Y no veas tú luego, en la cámara, en la cámara como... Envejece más, ¿no? Envejece más y engorda. Qué desastre. Yo no sé para qué me he puesto a hacer entrevistas en vídeo. Yo no sé para qué me traigo guiones. Bueno, más o menos nos presentáis... Eso tira ya el guión. Más o menos nos presentáis este disco, más o menos. Que se me cae, lo cojo así como pueda, buenamente. Ahí está, ese Curro, bueno. Y más o menos digo que lo presentáis porque este disco lo lanzasteis al mercado en diciembre de 2014. El año pasado, pues, bueno, fue presentado largo y tendido, 37 conciertos en total, pues, pasando por los principales festivales y tal. Y bueno, pues, este año vuelta a empezar, vuelta a arrancar, ¿no? Con la gira de este Dios te odia. Está la tercera parte de la gira y creo que hay más bolo que en las otras partes de la gira, incluso. O sea que seguimos estirándolo y defendiéndolo por ahí y mientras nos llamen, pues, ahí estamos. De todas formas, estamos trabajando ya en el próximo proyecto. Que vamos a empezar a ya hacer, a mezclar ideas y a encarrilarlo ya esta semana. Ya llevamos dos o tres semanas con ideas. Vamos a poner, cuando nos estamos tocando, tenemos que estar en el local para tener dentro de un año otro trabajo nuevo. Madre mía, qué grupo más currante, curro. Sí, la verdad que estamos todo el puto día liados, ¿eh? Ahora mismo tenemos energía y nos apetece, cuando se nos vaya la energía, pues, ya viviremos de la renta, ¿eh? Pero ahora mismo nos apetece hacer cosas nuevas. Yo te digo que este año es el 20 aniversario del grupo y en vez de mirar para atrás y hacer algo mirando para atrás, lo que nos hemos puesto es hacer un disco nuevo, vaya, ¿sabes? Que todavía no nos vemos como para estar tirando del pasado, ¿sabes? Que todavía nos queda mucho material nuevo por sacar y estamos mirando para adelante, vaya. Tiramos del pasado un poquito, vámonos hasta 2008, que es cuando tú entras en narco. Entras tú en narco siendo más fan que otra cosa, ¿no? No, lo que entré es siendo más joven, ¿eh? Y menos perjudicado. Se me nota, se me notan los añitos estos. ¿Perjudica mucho estar en los narcos, qué? La verdad que sí, que envejece a razón de tres años por uno, ¿sabes? Como los perros, los perros que son siete por uno, pues más ese rollo. Ah, y después hablaremos de los perros, vaya pedazo de videoclip que habéis sacado. Bueno, venga, os lo contamos. Los perros guardianes del orden y la ley que decían los vómitos y que va en esa segunda edición del disco, o bueno, primera edición en vinilo de Dios te odia. Ahora perreo, nos gusta el perreo. Y en verdad el vídeo estamos contentos, lo hemos hecho nosotros como todos, que todos nos lo guisamos y nos lo comemos, y ha quedado guay, tío. La verdad, presupuesto un mojón para nosotros, pero ha quedado del carajo, estamos contentos, vaya, con el vídeo. Fíjate tú, vikingo, que en la vida habíais hecho una canción hablando de la policía. No, nunca. Yo creo que en cada trabajo siempre hay una o dos que van dedicados. Pero bueno, nosotros en realidad nos seguimos una temática, nosotros escribimos de lo que nos da la carne, de lo que nos inventamos, lo que no se nos ocurre y lo que nos pasa. Y no tenemos ningún modo de operandi a la hora de componer ni nada, saber lo que nos sale y punto. Ahí nos ponemos yo el currillo con un papel en blanco cada uno y un boli, y hacer loco, la verdad que no lo he pasado bien. Sobre todo lo que yo destacaría, más allá de la grandeza musical de Narco, con una propuesta pues bastante básica, o sea, guitarra, bajo, batería, escraches y dos cantantes, punto. Aquí no hay más. Ves un directo que es lo más compacto, lo más compacto que ha parido madre, pero lo que yo destacaría, más allá de todo, más allá de las temáticas, pues consorna hacia la iglesia, hacia la policía, son los retales de realidad que sabéis retratar en vuestras canciones. Claro, la realidad siempre supera la ficción. Nosotros, podemos suena exagerado para mucha gente que no conoce esa realidad de la que tú hablas, pero nosotros lo hemos criado en los suburbios, en el Echarradio de Sevilla, y como toda la periferia de las grandes ciudades, pues se mueve con la droga, la delincuencia, el temanés y los trapicheos, ¿no? Y nosotros sabemos de buena tinta de qué va eso, y simplemente lo plasmamos para abrirle los ojos a aquellos que no lo conocen, ¿no? 1996, Barrio de la Macarena, sacáis un single, y los descondos que aún estaban pues a rebufo de su éxito, de su máximo momento de popularidad con el Día de la Bestia, pues os cogen, os fichan para su sello bruto y os llevan de gira con ellos, casi nada, ¿no? Sí, la verdad que fue una cosa así de sopetón, pero bueno, dejamos de hacer cada uno, yo dejé un negocio que tenía, el otro dejó de estudiar las cosas, el otro dejó de trapichear, el otro dejó de trabajar en otra cosa y nos juntamos y nos vamos a la carretera, es una oportunidad que tengas que aprovecharla con veintitantos años, si no aprovechas eso, pues es una cosa que te puede arrepentir toda la vida, ¿no? Y la verdad que aquí está el resultado, ¿no? Seguimos después de veinte años dando arillas y cera en los escenarios, que es lo que nos gusta, somos grupos directos, y hasta que nos, como dice el curva, tengamos fuerza, vamos a estar ahí. Van a estar ahí, y haciendo discos como Este Dios te odia, que fíjate tú, empiezas satanizándose, y misturando pues la música, la banda sonora original de la profecía, que Demian estaría orgulloso de vosotros, pero a qué me vengo a referir, que incluso pues el satanismo va ligado al nacimiento de Narco como grupo en directo. ¿Cuándo fue el primer concierto de Narco? Fue en el 6 del 6 del 96, en el Muelle de la Sal, en Sevilla. Ese fue, no me acuerdo de la fecha porque son 3-6. ¿Y hubo acontecimientos así que denotaran que el diablo estaba por allí suelto, que por ahí fuera andaba Satanás? Hombre, ya estaba el chato, que era el 70% de Satanás era el mismo chato, ¿no? Pero bueno, nosotros en realidad no pensábamos que íbamos a salir adelante, lo hacíamos más o menos de coña, lo tomábamos nunca en serio, pero yo creo que los grupos que salen es eso, no es algo que surge y que aparece, no es algo premeditado, nosotros en la vida me hubiera imaginado yo que iba a vivir esto, o sobrevivir, o malvivir. Fíjate tú, estamos hablando de Satanismo, pero Narco vienen de la cuna del cristianismo en la península ibérica, y la cuestión era llevar la contraria, y muchos dolores de cabeza os ha dado, pero también muchas satisfacciones. Hombre, nosotros con la Iglesia hemos topado, ¿no? Siempre. Sevilla es una ciudad muy clasista, muy antigua en ese aspecto, muy retrógrada, y nosotros siempre hemos estado en contra de eso, ¿no? Como lo mamamos allí de siempre, pues allí la Iglesia tiene mucho poder, y ya nos lo demostró en su momento con lo del juicio y demás, pero nosotros no creemos en la Iglesia ni en Dios. Y bueno, a ver, esa misma frustración que más o menos os hizo separaros, con Matanza Cofrade, esa misma mala hostia que acumulasteis, esa mala rabia, esa mala baba, es más o menos la que os hizo volver a colgaros los trastos e iniciar esta nueva etapa, que según mi opinión, y no es puro peloteo, y tú lo sabes que te lo he dicho alguna vez hasta por el WhatsApp, es la etapa más dorada del grupo, de narco. Es más productiva, hemos estado evolucionando, nosotros siempre estamos, no nos cerramos puertas, siempre estamos escuchando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas, metiendo connotaciones de otro tipo de música, como el subterro, lo más industrial, lo más, nosotros no nos cortamos en ningún aspecto, porque no tenemos nadie que nos corte, menos más, y nosotros siempre estamos creando y evolucionando, el grupo ha evolucionado, ha ido madurando, y a partir de 2008 con estos discos, pues yo creo que estamos más en el sonido narco, narco, porque es lo que se ha fraguado durante 20 años, y ahí seguimos, ya te digo, que nosotros tenemos un sonido que aún no hemos terminado de buscar, lo tenéis de encontrar, por eso lo seguimos buscando, pero más o menos con cuatro acordes te das cuenta de que es narco, y eso es lo que importa en un grupo. Tenemos, y ese cambio, ese, pues bueno, también aportó su granito de arena al sujeto, al sujeto que tengo aquí a la derecha, que lo tenemos abandonado. Distorsión Morales, uno de los grandísimos hijos de puta que ha dado este país, hombre, eso está claro. Preguntarle ya, ¿verdad? Vamos a preguntarle algo. Bueno, curro, decía yo, tú pasas obligado a los narcos, tú eras fan antes que cantantes. Me gustan desde chico los narcos, vamos, yo tengo en cuenta que soy infinitamente más joven que ellos, y a mí me echaron los reyes, Satán Vive, me acuerdo, en el 97, vaya, y no, sí, me gustaba mucho de chico, he ido a un montón de conciertos, y con Vikingo cuando estaba en solitario había tocado yo con Falso Dogma, con mi grupo anterior, que también estuvo manipulador, estuvo tocando la batería conmigo, antes que yo ya tenía relación con ellos, ¿sabes? Y antes de entrar en el grupo. Y la verdad que... Incluso en la maqueta, lo único que yo he encontrado de Falso Dogma... Cantar vikingo. Cantar vikingo. Sí, yo tengo un tema con el vikingo antes de entrar en narco, claro, de hace un montón de tiempo. Como curiosidad para ponerlo, pues está guay, porque dices, no son los narcos, no te vayas a pensar que no. No, no, no son los narcos, de hecho, yo creo que ese fue el primer tema que... o de los primeros temas que grabé yo en mi vida. Y la trayectoria... Y la trayectoria que tiene el gacho como rapero, ¿qué? Ese curro, ¿cuántos hay ahí en el Bancam ese que tiene ahí grabado? Ojos de grafeno se llama, una cuatrilogía, ¿no? Sí, en verdad he estado 10 años haciendo el RAD a tope, ahora lo tengo un poco paraíllo, ¿sabes? Pero he estado 10 años ahí a tope y he sacado un montón de cosas. La verdad que... Tengo eso que tú dices, en el Bancam lo tengo petado de todo lo que he estado haciendo esos 10 años, pero ahora mismo estoy más produciendo yo que rapeando, ¿sabes? Ese curro, escrito con ese, punto Bancam.com ¿Es o no es? Porque mira el guión lo que voy a hacer. Toma por culo. ¡Hala, ya está! Marca de la casa. ¿Para qué? ¿Para qué? El carajo, se no vale para nada, ¿eh? Toma por saco. Se no vale para nada. Y bueno, y bueno, en cuanto a lo que viene ahora, la gira 2016. Bueno, haréis algo especial el 6 del 6 del... Uy, no, 6 del 6 del 6. No sé, no sé. Si se da este año. No sé, estaremos por ahí tocando seguramente, ya tenemos un montón de fechas y tiempo libre tenemos poco. Además, este como también está pinchando, también por ahí, yo estoy con otros proyectos aparte, haciendo un tributo a Motorgi, a Don Lemmy, que para descanse, Lemmy se ha reencarnado a mi colega ahora. Esto, 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 o sea, Vikingo MD, Vikingo Muerte Domínguez, haciendo tributo a Motorgi. Los bastardos lo llamamos. Estoy tocando la batería también con Kilda Kane, nos mata las cañas, un grupo de rock and roll, y estoy haciendo cosas nuevas y ahí estamos, que no paramos, una cosa y otra siempre... Antes de cantante eras batería, me parece, ¿no? Sí, sí, siempre toca la batería antes, empecé a cantar con narco, pero desde chico, de 14 años, toca la batería. Pues menos mal que tuvimos la suerte y se dio la casualidad. Entonces, en cuanto a proyectos y ya rematando esto, porque mira las tripas, mira cómo me resuenan las tripas ahora mismo. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, vamos a vivir unos cuantos trozos de realidad que vamos a ver esta noche, Curro, en el concierto. Nada nuevo, la verdad, droga, destrucción, muerte, violencia, lo clásico nuestro, ¿sabes? Un desfase gordo ahí, un sindío de la hostia, lo de siempre. Y digo yo, tocar los narcos en el extranjero, bueno, ya estuvisteis en Londres en 2014, con Río Propaganda, dos fechas en Londres. Ahora nos vamos, tenemos tres fechas ahora, vamos a hacer Reino Unido, tenemos Edimburgo, Londres y Durlín, en mayo. Y vamos, y poco a poco, es una cosa que tenemos ahí en mente, lo que pasa que somos muchos, es una inversión, también tienen que salir cosas, lo vamos haciendo poquito a poco, porque, ¿sabes? Con pies de plomo, pero ahí estamos avanzando, vamos, y lo de Latinoamérica lo tenemos ahí enfilado, y ya te digo, estamos empezando con Europa, pero que vamos a dar el salto del charco también, vaya. Y que supongo que desde el otro lado del charco se debe solicitar mucho, pues bueno, por mi parte, nada más, no nos vamos a entretener, si la entrevista fuera a las 5 de la tarde habría dorado dos horas, porque ya estaríamos merendados, pero cenando vikingos. Las cosas en frasco pequeños, donde están las esencias buenas. Pues ahí cerramos esta entrevista a Narco, no tengo guión, me queda en blanco, y que más me queda, que le mandéis un saludo a la gente que escucha, ojo, tomar nota, Mi Rollo es el Rock, los lunes de 10 a 12 de la noche, en Tarragona Radio. Pues nada, un saludo de los Narco, para todos los que escuchan Mi Rollo es el Rock, los lunes de 10 a 12 de la noche, en Tarragona, ¿no? Así es. ¡Qué memoria tiene el vikingo! De 10 a 12 de la noche, en Tarragona Radio. Es que le igual, 96.7. 96.7 Golfo, ahí lo podéis escuchar, y escucharéis la entrevistita esta, Nosotros lo hicimos tontería, Ah, no, esto sale en vídeo, lo pondréis en la web o algo, ¿no? Lo pondréis en la web, sí, gracias, que eso lo quería puntualizar, porque siempre lo decimos antes, pero nos queda como condicionado, gracias al señor Josep Manel Raigal, que nos está grabando desde Impro Productions, una nueva colaboración entre Mi Rollo es el Rock y pues esta productora videográfica, y nada, pues nada, muchas gracias. ¡Ah! Nos he preguntado, mira, ya que esto también se va a poner en el programa, vamos a escuchar el perro. Venga, dale caña. ¿Vas a escuchar el perro? Es que el videoclip acaba lo walking, de eso que no veas, ¿eh? ¿El qué? ¿El videoclip? ¿El videoclip del perro? ¿Qué saca? Vale, sí, sí, para el DJ lo asesinan, tío. ¿DJ muerto? DJ muerto, nunca mejor dicho, pero bueno, está bien el vídeo, ahora ya mismo estamos pensando en otra cosita nueva. Madre mía, madre mía, no paran, no paran, muchas, muchas, muchas gracias. Venga, mucha suerte, tío. Gracias a vosotros, ponerle el plugin de rejuvenecimiento al colega.